En trabajos de recuperación de pérdidas y control de irregularidades, la empresa de acueducto y alcantarillado Endupar detectó manipulaciones de las redes de acueductos en un motel de la ciudad, encontrando un bypass en el medidor, que evitaba la medición efectiva. La empresa Endupar normaliza el hallazgo del fraude en un motel ubicado a las afueras de la ciudad de Bayupar vía La Paz e instala un nuevo medidor para controlar la irregularidad. Al respecto, se procedió a realizar la investigación por defraudación de fluidos en el marco del artículo 256 de la ley penal.